Gozo y Paz Gozo y Paz que es muy interesante porque está basado en el libro de los reyes, primera de reyes bendito es el nombre de Yahweh y yo le titulé al tema cuando los apóstatas toman el poder cuando los apóstatas toman el poder recordemos que Jeroboam aleluya recordemos que Jeroboam él fue el primer apóstata en cuanto en cuanto desvió a la casa de Israel, ¿se acuerdan? ¿sí? bueno, entonces Jeroboam fue el primer apóstata y después sus sucesores siguieron, pero vamos a ver cómo tomaron el poder o sea, porque un apóstata arrebata el poder arrebata el poder entonces el tema se titula cuando los apóstatas toman el poder ¿cómo se titula el tema Amado Sahim? cuando los apóstatas toman el poder ahora no hay cosa que ocurra si no lo permite el eterno entonces como número uno es con permiso del ojim que hacen esto es con permiso del ojim que los apóstatas toman el poder es con el permiso del ojim porque no sucede nada si no lo permite el ojim ¿sí recuerdan eso? ¿sí? entonces vamos a abrir nuestra Tanaj en Primera de Reyes capítulo 15 verso 25 y 26 bueno en el Primera de Reyes 15 25 y 26 25 sí 26 dice así ustedes me dicen cuando cuando podamos leer Amén Nadab hijo de Jeroboam comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa rey de Judá ya ministré sobre Asa y reinó sobre Israel dos años e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh andando en el camino de su Padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel a ver todos 25 y 26 Amén ahora eso sí entonces hizo pecar al pueblo recuerden que Jeroboam contaminó a cantidad de gente hasta la fecha ¿de acuerdo? ahora ¿qué podemos decir? aquí hay otro apóstata hay otro apóstata Nadab entonces toma el poder ahora este rey anoten sus apuntes es el segundo rey va la redundancia de la dinastía de Jeroboam es el segundo rey de la dinastía de Jeroboam es muy importante eso es el segundo rey luego vemos que reinó dos años y eso es poco tiempo anótenlo porque es importante reinó dos años porque y eso es poco tiempo ¿de acuerdo? sí Amén ahora Nadab siguió las prácticas de su padre diabólicas así ponlo tal cual en tus apuntes siguió las prácticas de su padre eran prácticas diabólicas ante los ojos de Yahweh ¿de acuerdo? Amén bueno entonces vemos como los apóstatas aquí tomaron el poder vamos a suponer que Jeroboam hubiera hecho Teshuvah pero no lo hizo pero vamos a suponer que Nadab que era el segundo rey de la dinastía de Jeroboam hubiera hecho Teshuvah y hubiera dicho pero que hicimos que hizo mi padre yo voy a volver a los pies de Yahweh etcétera no aquí ya es donde toman el poder los apóstatas ¿por qué no no puse esto primero en refiriéndome a Jeroboam porque Jeroboam tenía un una como podíamos decir no un papel que cumplir pero si todo eso fue profetizado aunque él tenía libre albedrío pero en el caso de Nadab él pudo haber dicho pero que hemos hecho que hizo mi padre yo voy a volver a los pies de Yahweh si me doy a entender entonces aquí es cuando los apóstatas tomaron el poder ya o sea se consolida la apostasía total con Nadab solamente dos años reino entonces recuerden que Jeroboam provocó que Israel pecara junto con él ahora vamos ahí mismo a 1 de Reyes 15 27 y 28 dice y Baza ¿lo tienen? ¿cuántos lo tienen? hijo de Aías el cual era de la casa de Isaacar conspiró contra él y lo hirió Baza en Gibetón que era de los filisteos porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón lo mató pues Baza en el tercer año de Aza rey de Judá y reinó en lugar suyo a ver lean el 27 y 28 por favor Amén ahora ¿sí? y lo mató pues Baza en el tercer año de Aza rey de Judá y reinó en lugar suyo entonces a ver vamos a ver repito Jeroboam apostató pero la apostasía como tal ya se se hace más patente cuando entra Nadab y después Baza porque Baza mata a Nadab aquí lo dice en la Tanakh ¿sí? y lo mata en Gibetón entre Ecrón anótelo entre Ecrón y Géser o Géser entre Ecrón y Géser ¿de acuerdo? ¿vamos bien? entonces a ver ¿cuál es la idea? ¿cuál es la idea? que el apóstata se va volviendo cada día más ciego entonces Nadab acá perdón en el caso de Nadab hizo cosas malas diabólicas ante los ojos de Yahweh ¿sí? pero aquí lo sucede otro rey que mata a este que es Baza Baza mata ¿a quién? ¿a quién? ¿en dónde lo mata? en Gibetón entre Ecrón y Géser entonces por cierto esta ciudad no la conquistaron no la conquistaron déjeme ver si está aquí la cita en la mano sí aquí está Primera de Reyes 15 Primera de Reyes 16 perdón 15 al 17 y después voy a seguir ministrando sobre otros reyes si tienen Primera de Reyes 16 15 al 17 están despiertos en el año 26 de Asa rey de Judá ya ministré sobre Asa recuerdan ¿sí? ¿cómo se llamó el tema? ¿y el de Asa? perfecto solo el Elohim ¿se acuerdan? porque Asa fue rey de Israel o de Judá de Judá ahora dice en el año en el año 26 en el año 26 de Asa rey de Judá comenzó a reinar Simri y reinó siete días en Tirsa y el pueblo había acampado contra Gibetón ciudad de los filisteos y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey después vamos a ver qué calamidad es esto entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri vamos a ver después eso general del ejército en el campo de batalla y subió a Omri de Gibetón y con él todo Israel y sitiaron a Tirsa bueno pero eso solamente es un dato que yo quiero darles para seguir después los otros temas ahora vamos viendo entonces que Nadav dos años reinó hizo cosas diabólicas no hizo Teshuvah ya estaba más ciego ya estaba más qué más apóstata más recio se les va haciendo cauterizada la conciencia y después vino otro más malo todavía Baza porque Baza mata a quién a quién a Nadav a Nadav ahora Baza anótelo llega a ser rey llega a ser rey y eso lo vamos a ver en Primera de Reyes 15.33 y en Primera de Reyes anótenlo de una vez Amado Sajín por favor 16.7 ¿de acuerdo? ¿sí? ahora vamos a ver Primera de Reyes 15.33 ¿lo tienen amados? en el tercer año de Asa rey de Judá comenzó a reinar Baza hijo de Aías sobre todo Israel en Tirsa y reinó 24 años eso sí subrayenlo porque les voy a explicar algo que está aquí en la Tanaj 24 años e hizo lo malo 34 ante los ojos de Yahweh y anduvo en el camino de Jeroboán y en su pecado con que hizo pecar a Israel ¿de acuerdo? ¿sí se va entendiendo? ¿cuántos años reinó Baza? ¿cuántos años reinó Nadav? eso aleluya ahora vamos a Primera de Reyes 16.7 ¿lo tienen a la vista amados? pero la palabra de Yahweh por el profeta Jehú hijo de Ananí Ananí había sido contra Baza y también contra su casa subraya su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Yahweh provocando la ira con las obras de sus manos subraya para que fuese hecha como la casa subraya de Jeroboán y porque la había destruido esto es muy importante este verso todo es importante pero hay versos más importantes para entender todo lo que quiere decir el Abacadosh ¿de acuerdo? ahora Baza lo que quiso asegurar es su propio reinado anótenlo si quieren o sea es lo que quiso hacer el apóstata siempre quiere reinar y quiere asegurar su propio reinado inclusive matando Yahshua Hamashiach reprenda eso pero aquí está tenemos ejemplos Baza quiso asegurar su propio reinado entonces ¿qué hizo él? destruyó la casa de Jeroboán y después vamos a ver eso ¿de acuerdo? ¿amen? bueno ahora anoten esta cita 1 Reyes 15 29 al 32 y vamos a ir entendiendo mejor 1 Reyes 15 29 al 32 ¿ya lo notaron? ahora vamos a leerlo ¿les parece? 1 Reyes 15 29 yo lo leo y cuando él vino al reino mató a toda la casa de Jeroboán aquí está sin dejar alma viviente de los de Jeroboán hasta raerla raerla conforme a la palabra que Yahweh habló por su siervo Ahías y Lonita por los pecados que Jeroboán había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó enojo a Yahweh el ojín de Israel los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y hubo guerra entre Asa y Baza rey de Israel todo el tiempo de ambos a ver nada más el 32 amén entonces a ver el que destruye dice y cuando vino al reinado o sea el 29 y está hablando de Baza ¿de acuerdo? ¿sí? ¿cuántos hay acá? entonces cuando él vino al reino mató a toda la casa de Jeroboán sin dejar alma viviente de los de Jeroboán hasta Raerla conforme a la palabra que Yahweh habló por su siervo Ahías y Lonita ¿de acuerdo? ahora ¿aquí qué pasó? se cumplió la profecía se cumplió la profecía de Primera de Reyes 14 14 se cumplió la profecía de Ahías inclusive de Primera de Reyes 14 14 anótenlo y ahorita vamos para allá Primera de Reyes 14 14 ¿lo tienen? vamos a buscarlo todos rápido eso con gozo recuerda que es un Shabbat especial cada Shabbat es especial y me da mucho gusto que hoy haya muchos hermanos y hermanas acá a Gine y a Gaiot igual allá aleluya Primera de Reyes 14 14 ¿lo tienen? y Yahweh levantará para sí un rey sobre Israel el cual destruirá la casa de Jeroboán en este día y lo hará ahora mismo a ver todos el 14 de hoy te explico algo Amén entonces nosotros recordamos que cuando el profeta Daniel ora en ese mismo día fue oída a su tefilá la respuesta tardó ¿recuerdan? cuando Mijael se encuentra con Gabriel etcétera etcétera y viene y ya le da el mensaje a Daniel pero desde ese mismo día ya estaba lanzada la profecía de la destrucción de la casa de Jeroboán por apóstata por apóstata ahora es muy importante recordar esto vamos a a Primera de Reyes 15 34 aquí se refiere a esto miren ya lo leímos 15 34 cuando lo tengan me dicen un homen anótenlo anótenlo dice e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y anduvo en el camino de Jeroboán y en su pecado con que hizo pecar a Israel es decir la adoración de los becerros de oro anótalo la adoración de los becerros de oro entonces se estaba acumulando ira para el día de la ira eso dice Hebreos ¿verdad? porque el apóstata cada día se va volviendo más ciego más violento etcétera porque ya no hay luz de Yahshua en él ya no hay luz por eso el tema lo titulé cuando los apóstatas toman el poder aquí tomaron el poder el eterno lo permitió ahora vamos a primer reyes 16 anótenlo 9 19 perdón 16 19 anótenlo 16 19 amados ¿ya lo tienen? ¿ya lo tienen a la vista? por los pecados que había cometido haciéndolo malo ante los ojos de Yahweh andando en los caminos de Jeroboam quien su pecado que cometió haciendo pecar a Israel ¿qué pecado? la adoración de los becerros de oro si un pecado airó al eterno y hubo 3 mil muertos cuando la época de Moshe ahora por dos becerros sí, sí me doy a entender ¿verdad? o sea el doble pecado se fue acumulando en la época de Moshe fue un becerro aquí ya eran dos en Dan y en Betel ya eran dos era el doble ¿por qué? porque la apóstata se va cegando más y peca doblemente amados anótenlo doblemente porque eso es el pecado de la casa de Jeroboam ahora vamos para primer reyes veintidós y en el cincuenta y dos y ya después ministraremos todo esto ahorita nos vamos a ir con calma nada más le estoy dando unas citas por adelantado ¿de acuerdo? primer reyes veintidós cincuenta y dos ¿lo tendrán? ¿lo anotan? por favor ¿estás gozoso? aleluya ahora cuando tengan primer reyes veintidós cincuenta y dos me dicen un homen fuerte e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam ¿te das cuenta? todas las generaciones para arriba hijo de Nabat que hizo pecar a Israel ¿cómo sirvió o cómo ofendió al eterno con los dos cerros de oro? ahora vamos otra vez a las citas de primer reyes quince vamos para allá entonces aquí estamos estudiando dos reinados pero uno fue muy poquito el de Nadab duró dos años y el de Baza duró veinticuatro años ahora el reino de Baza vamos a vamos a ubicarnos en el reino de Baza fue malvado fue uno de los reyes más malos pero hubo otro más malo y lo vamos a ver después fue malvado ¿de acuerdo? ¿sí? y ya vimos que duró veinticuatro años sería bueno que subrayaran el verso treinta y tres de primera de reyes quince treinta y tres donde dice veinticuatro años sería bueno que subrayaran el nombre de Nadab en el verso veinticinco sería bueno que subrayaran el verso veintisiete el nombre de Baza y así van a aprender más rápido ¿de acuerdo? yo sé que muchos ya dominan estos temas pues cuando menos pero es bueno mejor subrayar porque si no la mente nos puede fallar después tantos datos tantos datos ¿sí? amen y espero que también subrayen primer reyes dieciséis siete primer reyes diecisiete siete entonces era el tercer año de Asa quien ya estudiamos Asa era rey de Judá era el año tercero de Asa ¿de acuerdo? cuando éste toma el poder bueno ahora es muy importante lo de veinticuatro años porque anótenlo en sus apuntes su reinado fue el tercer más largo de los reyes de Israel y el más malvado uno de los más malvados fue el tercer reinado más largo de los reyes de Israel y recuerden que fue un reino muy malvado ¿sí? ahora este reinado de Basa fue aproximadamente del año novecientos nueve a ochocientos ochenta y seis antes de nuestro Adon Yahshua Mashiach bueno ahora lo que a mí me llama la atención es esto que fue un reino muy largo pero la narración del reino es muy corta ahora fíjense muy bien entonces a ver si quieren anótenlo para que se les queden sus apuntes la brevedad de la historia registrada acá en la Tanaj la brevedad de la historia registrada en la Tanaj habla que fue un reinado insignificante a pesar de los veinticuatro años de acuerdo si ahora si nosotros vemos si nosotros vemos vamos a ver entonces Nadav está en primera de reyes quince veinticinco y veintiséis si de acuerdo subrayaron Nadav siempre traigan un marcatextos de esos amarillos de acuerdo ahora Vasa está en el verso veintisiete así es bueno entonces fíjense podríamos decir que de primera de reyes quince veintisiete al dieciséis verso siete está el reinado de Vasa vamos a demostrarlo a ver de primera de reyes quince veintisiete a primera de reyes dieciséis verso siete está el reinado de Vasa entonces si tú ves a lo mejor en tu Tanaj no abarca ni una hoja o media hoja es así y duró veinticuatro años entonces por eso explico la brevedad de la historia narrada en la Tanaj aquí registrada habla de que fue un reinado insignificante a pesar de lo malvado o sea que el eterno no tomó en cuenta para nada ese reinado a otros reyes dio la oportunidad de ciertas cosas a pesar de que eran apóstatas pero a este prácticamente nada ahora veamos entonces en primera de reyes quince veintisiete dice y Vasa hijo de Aías el cual era de la casa de Isaacar si ya lo leímos verdad lo primera de reyes dieciséis siete pero la palabra de Yahweh por el profeta Jehu hijo de Anani había sido contra Vasa de acuerdo y también contra toda su casa si y con motivo de todo lo malo que hizo entre los ojos de Yahweh si ahora vean el verso ocho en el año veintiséis de Asa rey de Judá comenzó a reinar Ela ahí está otro rey ya entonces el reinado de Vasa está muy por así decirlo en esta parte de la Tanaj está resumido porque fue un reino insignificante aunque en otras partes de la Tanaj se narra a Vasa pero realmente el reino va de primera de reyes quince veintisiete a primera de reyes dieciséis verso siete si contamos los versos son muy pocos ¿de acuerdo? ahora ¿qué hizo Vasa? continuar con la religiosidad de Jeroboán por eso nosotros nunca debemos ser religiosos continuar con la religiosidad de Jeroboán él continuó con la religiosidad de Jeroboán ¿sí? bueno ahora vamos a ver unas citas acá mismo ahí cerquita primera de reyes dieciséis ahí mismo lo tienes a tu vista primera de reyes dieciséis vamos a yo voy a leer del uno al cuatro ¿sí? y vino palabra de Yahweh a Jehu hijo de Anani Anani contra Vasa diciendo por cuanto yo te levanté del polvo subrayan porque al rey David no le dijo eso al rey David le dijo te vi tras el redir en las ovejas pero cuando le dice yo te levanté del polvo es decir tú no eras absolutamente nada no sé si me doy a entender ¿verdad que sí? por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel y has andado en el camino de Jeroguán y has hecho pecar a mi pueblo Israel cuidado con que un rey haga pegar al pueblo provocándome a ira con tus pecados y aquí yo barreré la posteridad de Vasa y la posteridad de su casa y pondré su casa como la casa de Jeroguán hijo de Nabat el que de Vasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros y el que de él fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo entonces queda claro que le está diciendo yo te levanté del polvo no eras nada en el caso del rey David un ungido de Yahweh rey de Judá fue muy diferente yo te llamé del redil de las ovejas porque hiciste esto etcétera etcétera si recuerdan bueno ahora fíjense muy bien que dice aquí en el verso 1 vino palabra de Yahweh a Jeú o sea vino palabra les avisa a sus profetas lo que tienen que hacer entonces este profeta es hijo de Ananí aquí dice hijo de Ananí anoten segunda de crónicas 16 por favor segunda de crónicas 16 vamos para allá en el verso 7 segunda de crónicas 16 verso 7 al 9 anótenlo ahorita vamos a llegar al centro del tema de acuerdo pero es importante narrar todo esto porque si no no se lo entiende segunda de crónicas 16 verso 7 al 9 estamos hablando de segunda de crónicas no segunda de reyes porque esto ya lo vimos no sé si me doy a entender si segunda de crónicas 16 verso 7 al 9 lo tienen en aquel tiempo vino el vidente Ananí entonces este es el papá de Jehu si a Asa rey de Judá y le dijo o sea más o menos es la misma época por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Yahweh por eso el ejército del rey de Siria escapado de tus manos ya lo viniste hace ocho días los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo con todo porque te apoyaste perdón con todo porque te apoyaste en Yahweh él los entregó en tus manos porque los ojos de Yahweh contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él eso lo subrayaste hace ocho días ¿no? o hace quince locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti entonces este Ananí es ¿qué? ¿hijo o papá de Ju? papá vamos a Primera de Reyes otra vez Primera de Reyes ¿de acuerdo? por eso vamos a ir de aquí para allá en crónicas para que nosotros vayamos armando los temas ¿sí? bueno entonces nos quedamos en que le dijo en Primera de Reyes 16 2 que lo levantó del polvo señal de que no era nada y fíjense lo puso sobre príncipe de Israel de los israelitas no dice que se puso él mismo porque el eterno pone y quita reyes dice Daniel el profeta Daniel el Ruajacodes a través de Daniel ¿sí se acuerdan? entonces a ver ¿por qué toman los apóstatas el poder? porque Yahweh lo permite ¿por qué lo permite? porque el pueblo se lo merece es decir el pueblo se merece que lo ministren apóstatas porque el pueblo se lo merece porque el pueblo también es apóstata ¿recuerdan del profeta que era viejo que estaba en el reino apóstata de Jeroguam? o sea se ve que no era un profeta fiel a Yahweh por eso estaba en un reinado un reino más bien apóstata si no hubiera estado con Judá no sé si me doy a entender claro ¿sí? ¿de acuerdo? entonces quien quita y pone reyes es el eterno ¿por qué los pone? ¿por qué pone a los apóstatas sobre personas? porque se lo merece el pueblo como cuando el eterno el pueblo más bien le pide rey a Yahweh y le dice te voy a dar un rey como danos un rey le dicen como las demás naciones y les da un rey como las demás naciones porque lo que se pide se obtiene no sé si me doy a entender entonces el rey Shaul falló el rey David no pecó y se arrepintió pero el rey Shaul no no se arrepintió entonces lo que pide el pueblo se le da los apóstatas cuando el título es cuando los apóstatas toman el poder ¿por qué lo toman? si arrebatan y hacen muchas cosas pero lo toman porque el eterno los pone y los pone porque el pueblo se lo merece ¿no es así? por rebelde ¿de acuerdo? porque si alguien es cuerdo diría no yo por qué voy a seguir este rey loco que está adorando dos bercerros de oro eso el único el ojín vivo es Yahweh pero hay gente muy ciega amados hay gente muy ciega ahora ¿qué significa yo te levanté del polvo? porque esta es una frase que a mí me llama mucho la atención yo te levanté del polvo ¿qué significa esto? Baza tenía un trasfondo despreciable o sea que era un pecador a más no poder eso significa yo te levanté del polvo tenía un trasfondo despreciable ¿de acuerdo? ahora se usan estas mismas palabras de una manera metafórica o alegórica más bien alegórica se usan estas mismas palabras para describir el juicio futuro de Baza estas mismas palabras despreciables en otra forma se utilizan para describir el juicio futuro de este rey de Baza rey de Israel ¿dónde está eso? en el verso 4 primera de reyes 16 verso 4 son palabras despectivas el que de Baza fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros y el que quede de él y perdón y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo ¿de acuerdo? si es el mismo lo mismo despreciable ahora sigo ministrando y vamos a entender mejor estas palabras las usó el profeta Ahías si gustan anotarlo cuando habló contra Jeroboán el anterior anterior rey el primer rey de Israel por así decirlo de la casa del reino del norte entonces el profeta Ahías utilizó las mismas palabras contra Jeroboán primera de reyes 14 verso 7 vamos a para allá primera de reyes 14 7 cuando lo tengan me dicen un momento hoy son muchas citas pero vamos a llegar al centro del tema al núcleo del tema por así decirlo si aleluya no es muy largo el tema es corto ese tema pero tiene mucha profundidad primera de reyes 14 7 ¿lo tienen? ve y di a Jeroboán así dijo así dijo Yahweh el ojín de Israel por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te dice príncipe sobre mi pueblo Israel bueno aquí no le está diciendo de plano que lo levantó del polvo Jeroboán ayudó a Salomón en cierta forma o sea que tuvo cosas buenas y después ya apostató entonces el trasfondo despreciable de Baza como lo acabo de explicar ya lo anotaste es decir yo te levanté del polvo entonces prácticamente no era nada en el caso de Jeroboán son palabras parecidas por cuanto yo te levanté del medio del pueblo si se nota la diferencia ¿verdad? si ahora vamos un poquito más para atrás primera de reyes 10 verso no vamos perdóneme estamos en el 14 ¿verdad? vamos a ver estamos primera de reyes 14 y les dije el verso 7 ahora vamos al verso 10 ¿de acuerdo? por tanto de aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboán y destruiré de Jeroboán todo varón así el siervo como el libre en Israel y barreré la posteridad de la casa de Jeroboán como se barre el estiércol hasta que sea acabada por favor lean ese verso está terrible está es fuerte pues 10 omén por tanto cuando yo expliqué sobre el cohen aviatar ¿quién recuerda? Isadó ¿quién recuerda? ok yo dije que por el pecado de aviatar o sea el hecho de haber de haber sido un traidor ya todos sus descendientes ya no ministrarían no sé si recuerdan eso ¿sí? y eso viene desde el coheneli ¿se recuerdan eso? bueno pero ahí el eterno tuvo Rahamín porque fue traidor el rey Salomón lo exilia de Jerusalén pero no hubo aunque hubo problemas después lo vamos a estudiar pero no hubo una maldición de parte de Yahweh tan fuerte aquí fíjense cómo dice el verso 11 tienen el verso 11 a la vista el que muera de los de Jeroguán en la ciudad lo comerán los perros fíjense nada más lo grave que es que alguien apostate porque no se maldice él sino sus hijos o sea los siguientes hay de ti o de mí si apostatamos el eterno nos nos libre de eso o sea hay que seguir hasta el final aleluya el que muera de los de Jeroguán en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo porque Yahweh lo ha dicho a ver todos el 11 amén entonces en pocas palabras en el caso de Baza le dice yo te levanté del polvo no eras nada en el caso de Jeroguán yo te levanté del medio del pueblo pero las maldiciones eran las mismas si me doy entender si me doy entender o sea eso es algo terrible ser comido por perros o sea que es eso ahora vamos a bueno anoten esto Elías o sea Eliahu Eliá profirió a Acaf lo mismo porque eran siervos de lava podemos ir entonces a 1 Reyes 21 24 vamos a leer primero ese verso de acuerdo si 21 24 cuando lo tengan lo anotan anoten los amados ahí anoten lo anoten hay tiempo hay tiempo 21 24 lo tienen el que de acá fuere muerto en la ciudad los perros lo comerán y el que fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo a ver el 24 omen ahora fíjate muy bien este rey con quien se casó con Jezabel ahora veamos el verso 23 de Jezabel también ha hablado Yahweh diciendo los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezabel y así fue es decir que Jezabel pertenecía a Acaf y vamos a llegar a ese momento entonces cuando los apóstatas toman el poder pueden hacer mil cosas aprovecharse burlarse etcétera 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 pero los juicios ya están dados por el abacados es de mucho cuidado se ríe la gente etcétera etcétera estoy hablando a nivel general y estamos hablando con Atanaj de acuerdo ahora el hecho de que Baza no se volviera a Yahweh porque fíjense muy bien a ver Baza fue un instrumento si gustan anotarlo para para castigo o sea de castigo sobre la casa de Jeroguán entonces Baza fue un instrumento que utilizó el abacados Yahweh para castigar a la casa de Jeroguán lo que sucede es esto amados por ejemplo aquí hay o sea una apóstata etcétera el eterno lo va a utilizar para que el eterno no el diablo el eterno Yahweh va a utilizar a este apóstata para que destruya a este otro apóstata el eterno va a utilizar a ese apóstata para que destruya a otro apóstata aquí está a ver vamos a 1 Reyes 15 29 por eso mucho cuidado mucho cuidado con lo que decimos con lo que hablamos en esta congregación no hacemos negocio con la palabra del eterno aleluya aleluya no se hace negocio si alguien bendice la congregación en algo o men es bendición pero nosotros nunca pedimos ni dinero a nadie y enviéndonos esto enviéndose el otro de nos esto jamás lo he hecho ni lo voy a hacer jamás no se hace negocio bendito Yahweh bendito Yahweh y estoy hablando con la autoridad que el eterno da a sus hijos a sus siervos o men y cuando alguien empieza a murmurar ese cuidado mucho cuidado mucho cuidado tenemos que tener mucho cuidado en eso el hecho de que alguien venga y bendiga a la congregación oiga Roe le doy para que se complete a usted para la luz etcétera aleluya que bueno que en el eterno pongan el corazón de ciertos hermanos eso y eso es bendición para la persona ¿de acuerdo? pero que se haga negocio o que yo tome de lo que le corresponde a la congregación ni loco no nací para eso para eso trabajo bendito es el abacados y cada quien es muy importante eso amados ahí cuídense mucho de no ser contaminados primera de reyes 15-29 si lo tienen y cuando él vino al reino estamos hablando de Baza ¿verdad? mató a toda la casa de Jeroguán sin dejar alma viviente de los de Jeroguán hasta raerla conforme la palabra que Yahweh habló por su siervo aías Silonita entonces a ver el hecho de que Baza no se volviera a Yahweh porque fue un instrumento para 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 cumplir la voluntad del abacados que se raera totalmente la casa de Jeroguán esto nos da a entender que Baza estaba totalmente ciego a los asuntos espirituales anótalo estaba totalmente ciego a los asuntos espirituales estaba totalmente ciego a los asuntos espirituales y eso es lo que le pasa a una apóstata de acuerdo porque fíjense a ver fíjense lo que voy a decir y no se vaya a malinterpretar él fue un instrumento y como era una profecía dada por el eterno a través de ahí a Silonita y él acabó con la casa de Jeroguán él podía haber hecho Teshuvá y el eterno lo hubiera usado grandemente no sé si me doy a entender porque cumplió una profecía pero el hecho de que no haya entendido la profecía etcétera es porque estaba ciego espiritualmente y eso es lo que le pasa de un apóstata a otro de un apóstata a otro de un apóstata a otro dice Lataná que cometió los mismos pecados de sus antepasados por eso tú y yo renunciamos y rompimos toda maldición hasta la cuarta generación no se trata de volver a los mismos pecados si tu abuelo fue fornicario y adulto y tuvo muchos hijos tú no tienes por qué volver a eso aleluya pero cuando ya la gente está ciega ya no ve y sigue haciendo los mismos pecados de sus antepasados por eso el eterno nos manda y nos dice confesarán sus pecados y los de sus padres para que sean libres ¿está? esto indica algo uno seguridad espiritual que ya lo notaste indica una apostasía más grave anótalo porque hay de apostasías a apostasías ¿cómo puedes decir eso? ¿cómo puedes decir eso Roe? que esta es una apostasía grave y toda la apostasía es igual ahorita explico Yahshua dijo que Sodoma y Gomorra iban a juzgar a la generación de él por no aceptarlo como el Mesías ¿está? entonces hay cierto tipo de castigos cierto tipo de apostasía y de pecados o sea el pecado es pecado ahora vamos a primera de a ver permítame bueno todo esto a ver vamos a primera reyes 16 en el 5 si lo tienen me dicen o me ok los demás hechos de Baza y las demás cosas que hizo y su poderío no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y durmió Baza con sus padres y fue sepultado en Tirsa te acuerdas que era una de las capitales del reino de Israel y reinó en su lugar Ela su hijo 7 pero la palabra de Yahweh por el profeta Jehu hijo de Ananí había sido contra Baza y también contra su casa con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Yahweh provocándole a ira con las sobras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboán y porque la había destruido como pero si era una profecía pero es que no hizo Teshuvá no sé si me doy entender cumplir una profecía no es pecado si viene de lava la cuestión es la ceguedad ahora recuerden el reino de Baza de cuantos años fue y son muy pocos versos que en crónicas en el libro de crónicas haya mucho más cosas como dice aquí esa es otra situación pero el reino está explicado aquí en pocos versos porque fue así insignificantes ahora aquí se rodean digamos los sucesos de la muerte del rey de la muerte del rey dice y durmió Baza con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar él a su hijo qué triste que la gente vaya muriendo no haciendo Teshuvá ahora cuando dice en la Tanaj destruir la casa no es el edificio sino sus descendientes anótenlo para los que ya lo habían captado es la mayoría yo estoy seguro que sí a lo mejor otros hermanitos no entonces no es el edificio no es destruir el edificio su casa su edificio la construcción donde vivían sino destruir a sus descendientes bueno ahora qué quisieron hacer Nadav y Baza qué quisieron hacer porque ya aquí en el caso de Baza acumuló lo siguiente dice en el verso 27 1 Reyes 15 27 y Baza hijo de Ahías si lo tienen a la mano el cual era la casa de Isaacar conspiró contra él y lo hirió Baza en Gibetón que era de los filisteos porque Nadav y todo Israel tenían citado a Gibetón lo mató pues Baza en el tercer año de Asa rey de Judá y reinó en lugar suyo o sea Baza 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 mató a Nadav un rey matando a otro rey una apóstata matando a otra apóstata una apóstata causando daño a otra apóstata y Baza destruye todos los descendientes de Jerobán no su casa su edificio a todos sus descendientes y lo peor las profecías cumplidas de los que de los que mueran de Jerobán de los que mueran perdón de Baza serán comidos por los perros si es que es en la ciudad y si es que es en el campo serán comidos por los perros o por quien por las aves y vemos que eso llegó hasta Jezabel porque Jezabel era de de quien quien era su esposo Acab ahora que es lo que quiere una apóstata aquí lo que vemos es esto amados Ajim siempre la apóstata quiere lograr sus propios fines no los fines del eterno anótenlo quiere lograr sus propios propósitos sus propios fines según sus concupiscencias según su si es orgulloso que es orgulloso o orgullosa quiere lograr sus propios fines quiere jugar competencias pero no se trata de eso amados ya lo he dicho quiere lograr sus propios fines sus propios propósitos quiere ser aplaudido si los siervos del eterno lo que tenemos que hacer es humillarnos cada día ante el lava aleluya entonces a ver quien fue su sucesor bueno aquí tenemos el verso 8 dice en el año 26 de Asa rey de Judá comenzó a reinar Ela hijo de Baza hasta podían irlo subrayando ya con amarillo sobre Israel en Tirsa y reinó dos años igual que Nadav ¿de acuerdo? es decir el eterno extendió el reino de Baza porque él es el que quita y pone reyes él es el que hiere y sana el que quita la vida o la da Yahweh es su nombre entonces aquí el sucesor solamente dos años y vamos a ver a medida que vayamos avanzando en los temas que cada día fue más apostasía nadie hizo Teshuvá de los reyes de Israel cada día era peor entonces no se espere que de una apóstata puedan hacer el caso de los hijos de Coré de Coraj fue diferente él se se enfrentó a Moshe siervo de Elohim se enfrentó a Elohim mismo y entonces sus hijos dijeron no nosotros no nos metemos con esto nosotros reconocemos que este varón viene de parte de Elohim etc y por eso hay tantos salmos de los hijos de Coré o de Coraj ahora la conclusión de este tema les decía yo a ver vemos aquí muerte vemos destrucción vemos profecías que lanza el abacados a través de sus siervos por ser comidos por perros o ser comidos por las aves del cielo si fuera en el campo etc todo eso es castigo por la apostasía que ni a ti ni a mí se nos ocurra apostatar uno dos voy terminando todos los los que tenemos uso de razón yo creo que tú si quieres a tus hijos que gozo cuantos papás hay acá mamás allá igual entonces por amor a ti por amor a ellos por amor a Yahweh en primer lugar no apostatar los apóstatas concluyo con esto toman el poder cuando los apóstatas toman el poder todo irá mal todo irá mal irá de mal en peor hace ratito yo le decía a unos hermanos amados ajín todas las indicaciones pongan atención a lo que voy a decir amados ajín se lo dije a varios ajín que tuve el gusto de saludar hace un momento les dice les dije así amados ajín si me escuchan todos aleluya les dije amados ajín todo lo que se está haciendo en la congregación de esto y vamos a hacer esto ahora esto así ahora esto así es porque yo soy temeroso de Yahweh no quiero que el eterno nunca me reclame fuiste un mal roe no les avisaste a mis hijos el peligro que había aquí o allá etcétera yo no quiero eso uno dos le dije a mis hermanos ajín y ajayot que pasaron ahorita ahora se los digo a todos aquí y allá si el eterno me llega a remover o llamar a su presencia yo no quiero vamos a suponer que así fuera yo quiero servirle al eterno hasta el final pero si el eterno me removiera o me llamara a su presencia yo no quisiera que entrara un roe aquí que te maltratara que te ministrara mal que te tolerara tus perversiones o tus pecados para los que todavía las tienen que te robara tu dinero que no orara por ti que no ayunara por ti yo no quiero eso por eso se está haciendo todo esto cuando alguien tiene un solo de razón entonces se entiende que todo lo que estamos haciendo en la congregación es para bien es para bien aleluya bendito es el abacados cierra tu tanaj amado y vamos a poner entonces antes del video vamos a hacer una oración nos vamos a poner todos de pie cierren su tanaj bendito es Yahweh bendito es el abacados aquí a nadie se le quita el dinero a nadie se le quita el dinero a nadie se le pide dinero lógico tú cooperamos fuera de Shabbat para las fiestas y nos gozamos y todo eso pero que se haga mal uso de los recursos de la congregación bendito Yahweh que el eterno nos libre ¿verdad? todo honrado todo honrado entonces la idea es esta que si el eterno me presta la vida y me mantiene aquí bendito es Yahweh seguir hermanos hay peligro aquí hermanos sus hijos acá hermanos por favor vamos a hacer esto vamos a hacer el otro vamos a protegernos como familia que se supone debíamos de ser y debemos de ser vamos a orar en el nombre de nuestro don todo agaba porque tú eres bueno y tú rajen para siempre haba hemos aprendido cuando los apóstatas toman el poder que va a la cosa de mal en peor como en estos reyes haba y las profecías que lanzaste sobre que serán comidos por los perros o por las aves del cielo nosotros no queremos eso haba queremos mantenernos en auténtica santidad en auténtico siempre hacer auténtico Teshuvah para los nuevecitos haba tú eres bueno tú eres nuestro rey no tenemos otro rey bendito a Yahshua Mashiach tú eres el rey de todo Israel y tú eres el todopoderoso te amamos abacados te adoramos con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente y nuestro hacer ser beséngalo y nuestro rey a Yahshua Mashiach todo acabá omen ve omen a Yahshua Mashiach a Yahshua Mashiach a